La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte Besos, dientes para una sonrisa dijo, pero no para volver a verte Si el destino lo tiene planeado, ella da hasta va su suerte Lo que hay después de un espejismo es la seda al veneno más fuerte Busca el paladar de la vida, lo embriaga y lo divierte Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente Allá por el barrio de Lugano, jamás volveré a verte Será el intento a buscar lo que valore tu vida Busca, termina, de encontrar, pero cómo saber si tuvo lo que quería Así como volver a empezar, todo termina de repente Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte Besos, dientes para una sonrisa dijo, pero no para volver a verte Si el destino lo tiene planeado, ella da hasta va su suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!